¿Qué tal? Seguimos en Reporterio Industrial Mexicano y ahora vamos con las noticias de la industria y para eso nos acompaña Margarita Magdalena. Maggie, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Igualmente, David, muchas gracias, con noticias interesantes, pese a que fue una semana tranquila, hubo anuncios importantes de inversión y otros relacionados a la industria automotriz. Me gustaría comenzar con Chihuahua y es que la empresa Fibra Macquarie arrancó la construcción de un nuevo parque industrial, esto en Ciudad Juárez, un proyecto que está conformado por diez edificios en un espacio de dos ciento treinta mil metros cuadrados. Estos edificios, David, se sumarán a las quinientos setenta y cuatro naves que actualmente ya operan en esta frontera, lo que se espera que deje una importante derrama económica para la ciudad. En este sentido, pues destaca que generarán alrededor de tres mil quinientos empleos directos, cuatro mil trescientos indirectos, y se estima que dos mil ciento cincuenta más que estarán relacionados a los servicios, esto en un plazo de diez años. La obra, David, requerió una inversión de tres mil quinientos millones de pesos, y se prevé que su primera etapa finalice este mismo año. Ciudad Juárez, cabe destacar aquí, David, que es considerada una de las polos de desarrollo más importantes del estado, esto debido a las fortalezas que tiene en sectores como la automotriz y el electrónico, y de acuerdo con directivos de la firma, pues este segundo, este, esta planta, perdón, es su segundo proyecto a nivel parque industrial en esta frontera, por lo que al finalizar la obra contarán con un total de treinta y cinco edificios en Ciudad Juárez, y tres en la capital de Chihuahua. Continuando con las inversiones en esta entidad, pues recientemente la proveedora automotriz ZF Group anunció que invertirá ciento noventa y cuatro millones de dólares, esto en una nueva planta que también estará ubicada en Ciudad Juárez, y que estará destinada a ampliar sus operaciones de fabricación en el país. Las nuevas instalaciones, David, tendrán una extensión de veintidós mil metros cuadrados que permitirán la creación de quinientos nuevos empleos durante los siguientes cuatro años. Además, la firma aseguró que formará convenios con escuelas y universidades, esto para poder reclutar talento en los próximos años. En cuanto a la producción, pues destaca que esta nueva planta se encargará de producir inversores de próxima generación, estos componentes, pues que se espera que mejoren significativamente el rendimiento de los motores eléctricos de los clientes que tiene la empresa, a través de avances que tendrán en software y en semiconductores, y también con tecnologías y equipos de última generación que respaldarán el crecimiento de la movilidad eléctrica en Norteamérica, David. Así es. Y continuando, pues también de recuperación, hablando de recuperación, esta semana se dio a conocer los resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros correspondiente al mes de marzo, que mostró pues resultados positivos en cuanto a la producción, venta y exportación de vehículos ligeros, y es que de acuerdo con este análisis que es realizado por el INEGI, durante marzo, durante el tercer mes del año se registró una venta de 118 mil 801 unidades, esto en el mercado interno únicamente, lo que significó un aumento de más de 24% respecto al mes previo, y también como podemos ver en la gráfica, es la cifra más alta en lo que va del año. Por marca, Nissan fue la firma que tuvo la mayor participación, esto con 22 mil 623 unidades, seguida por General Motors y Stellantis, y en cuanto a la producción, pues en este mismo periodo se llegó a 922 mil 177 unidades en México, que por marca es encabezada por General Motors, como la firma con mayor nivel, esto con 64 mil 447 unidades, y seguida de nueva cuenta por Nissan y Stellantis. En cuanto a la exportación, David, el análisis muestra que durante el tercer mes del año, pues el comportamiento también fue positivo, ya que se lograron exportar 272 mil 687 vehículos, que es la cifra más alta obtenida desde marzo del año pasado, como lo podemos ver en la gráfica que está en este momento en pantalla, entonces, pues aquí vemos que venta, exportación y producción de vehículos se va recuperando, aún no se alcanzan los niveles que se tenían previos a la pandemia, pero la recuperación ha sido constante, David. Bueno, son 272 mil, 10 mil más que en marzo del año pasado, pero bueno, habla de una recuperación en el sector de exportación, pero creo que me llama más la atención la parte de las ventas en México, que también están repuntando, y eso es una buena noticia, pues, para el mercado interno en lo general, más allá de la producción de automóviles, que como sabemos, es muy importante para el país, pero mucho va hacia el mercado, sobre todo de Estados Unidos, más del 90% de los autos que se fabrican en México van a Estados Unidos, pero el hecho de que se recuperen también las ventas en México, es una buena noticia, alentadora, esperemos que se mantenga así durante todo 2023. Así es, David, aquí es interesante porque en cápsulas anteriores incluso mencionábamos que aún no había paros por escasez de semiconductores en algunos estados, y ver que se está recuperando pese a ese detalle que aún sigue afectando a la industria, pues como bien lo mencionas, creo que es una muy buena señal, y pues esperemos que eso vaya mejorando, y estaremos atentos a los resultados que nos dé el INEGI para el siguiente mes. Así es, vamos a estar atentos, Magui, a lo que nos traigas en los próximos meses, sobre todo, no nada más el siguiente, sino a lo largo del año, porque sin duda es bastante positivo. Muchísimas gracias, y pues bueno, seguimos aquí en Reporterio Industrial Mexicano. Así es.